Bueno y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo, un nuevo recomendado que tenemos en esta semana para compartir con todos ustedes, queriendo ayudarles a que conozcan, aprendan, disfruten del sector agropecuario y puedan implementar nuevas herramientas para ser más productivos, rentables y sostenibles. Pero antes de ir con el grueso de nuestro capítulo del día de hoy, quiero invitarlos rápidamente a que nos sigan en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en LinkedIn, estamos en Spreaker, estamos en YouTube y también estamos en TikTok, generando contenido constantemente que a ustedes les va a encantar y van a disfrutar muchísimo. Así que échense la pasadita. Bueno y entrando en materia, nuestro título, nuestra publicación recomendada es Manual ilustrado de hongos presentes en semillas de cultivos semestrales. Arroz, maíz, soya y sorgo. El objetivo principal de este manual es brindarle al lector una guía muy rápida del reconocimiento temprano y sobre todo confiable sobre hongos, patógenos y contaminantes presentes en semillas. Este manual busca acercar al lector a los conceptos de calidad sanitaria, a sensibilizarlo sobre los diferentes tipos de contaminantes fúngicos y los riesgos que representan. El manual describe algunas metodologías y protocolos para la determinación de la calidad sanitaria de las semillas, en este caso arroz, sorgo, maíz y soya. Cuenta con unas fotografías fantásticas y unas ilustraciones muy descriptivas para poder identificar muchísimo más fácil los patógenos, los agentes contaminantes fúngicos que están presentes en las semillas. Este manual está dividido en dos secciones. La primera describe muy bien las técnicas de detección del hongo contaminante en las semillas. Se van a encontrar con metodologías, consideraciones para poder averiguar y determinar el nivel de virulencia, por ejemplo, de patogenicidad. La segunda sección también describe de manera muy detallada las características macroscópicas, signos, tipos de daño. Las especies de hongos presentadas en este manual hacen parte de la diversidad de contaminantes fúngicos de semillas específicamente para estas especies. El estudio se llevó a cabo en el departamento del Tolima y el manual es el resultado de la identificación, de la caracterización y determinación de la prevalencia de los contaminantes fúngicos. Es una publicación muy completa que van a poder descargar completamente gratis ingresando a www.agrosavia.co Van a la parte de biblioteca, biblioteca digital, descargan el contenido, lo pueden leer en línea, lo pueden compartir completamente gratis. Muy importante para aquellos que están produciendo semilla de calidad, para aquellos que van a establecer un cultivo importante que lo hagan con semilla de calidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Esperamos que esta información haya sido de suma importancia para todos ustedes. Sigan visitando nuestras redes sociales, nuestra página web y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Chao.